Pamplona, San Juan de Miraflores, Lima, y Club Los Toros, Bogarillo, maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, y ya se harás cuenta que sin tu amor y sin tu cariño me estás matando, y ya saben amigos, los pósteres son para el recuerdo, para Alianza Moso, y Fernández Ayacucho, Bogarillo. Maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, y ya se harás cuenta que sin tu amor, maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, y ya se harás cuenta que sin tu amor, sin tu amor, sin tu cariño, sin tu amor, maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, no te das cuenta, me estás matando, sin tu cariño, sin tu amor, no te das cuenta, me estás matando, sin tu cariño, sin tu amor, sin tu cariño, sin tu amor, que levante la mano, ¿quién no ha llorado por un amor? ¿Quién no ha llorado por un amor? Maldito amor, maldito amor, hasta cuando tendré que llorar, hasta cuando tendré que sufrir por tu amor, Maldito amor, maldito amor, hasta cuando me harás llorar, no te das cuenta, me estás matando, sin tu cariño, sin tu amor, no te das cuenta, me estás matando, sin tu cariño, sin tu amor, sin tu cariño, sin tu amor. Maldito amor, sabes bien que te amo, con arma, corazón y vida, y me haces llorar, algún día lo pagarás. Estoy llorando, estoy sufriendo, al verte en brazos ajenos, maldito amor. Pacan y vinipus cuspa y cam, michan man pasacus pa y cam, manas y anunca y putim musay, manas y anunca y putim musay. Cangamos, pacan y vinipus cuspa y cam, michan man pasacus pa y cam, manas y anunca y putim musay, manas y anunca y putim musay. Ajá, así, 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 así. Unita más y otra y ta más. Muy o muy orispa, muy o muy orispa, muy o muy orispa. Con sonidos alcoholines. Para la gente maravillosa. Gracias. Gracias.